Estamos con Mónica Benicio, militante brasilera de Río Janeiro y compañera de Mariel Franco. Muchas gracias Mónica, estamos aquí en la sede de CLACSO en Buenos Aires. Muchas gracias Mónica por haber accedido a venir aquí. Es un honor, es un gusto que puedas estar aquí y conversar con vos algunos minutos. Gracias por esta entrevista o esta conversación que estás concediendo. Vamos a comenzar preguntándote cuál era tu militancia y cómo vos conoces a Mariel Franco. Bueno, soy militante de derechos humanos desde los 17 años, pero mi militancia siempre fue más articulada en manifestaciones, en ruedas de conversa, muy distante de tener el tipo de protagonismo que tengo hoy. Que, obviamente, lo que me coloca en este lugar fue el asesinato de mi compañera. Entonces, es construido con mucha dificultad en este momento, con mucha dolor, con mucha resistencia, pero he encontrado una red de apoyo muy grande, una solidaridad muy grande. Entonces, de cierta forma, toda esta red de apoyo articula y me motiva a continuar en este proceso de militancia. Yo quisiera preguntarte sobre quién era Mariel y que representaba como una nueva política, una política de los afectos, como has dicho, en tanto mujer negra afabelada, ¿no? Bueno, a Mariel, politicamente, era una estrela en ascensión, ¿no? No Rio de Janeiro no se hace política como a Mariel estaba haciendo, como usted bien colocó, la política feita con afecto. A Mariel tenía una postura política que era la de cuerpo a cuerpo, de hablar con las personas en la calle, de abrazar, de manifestar cariño. El gabinete de ella estaba siempre abierto a escuchar todas las personas que quisessem estar cobrando de ella, estar construyendo junto con ella. Entonces, todos los proyectos de ley que ella construía, él era construido con la comunidad y también con organizaciones, para além de la propia equipe. Ella siempre gustaba mucho de decir, de dejar claro que la construcción era horizontal, aunque ella fuese la figura central, ella era voz, pero que representaba muchas otras voces. Entonces, eso era un diferencial muy importante en la figura de la vereadora Mariel, que no es el tipo de política que estamos acostumados a ver en América Latina como un todo, sobretudo en el Rio de Janeiro. Entonces, ella tenía ese cariño con la producción de ella. Y, aun así, en vida no consiguió aprovar ningún proyecto, y todos los proyectos eran realizados con pautas del feminismo, construidos como una preocupación del bienestar de la población. Pero ahora, después de la muerte, conseguimos aprovar cinco de sus proyectos, lo que fue una conquista muy importante para la ciudad de Rio de Janeiro, y, sobre todo, para resignificar la violencia del 14 de marzo. ¿Y cómo va la causa judicial? Esta investigación judicial, si es que hay una investigación real, si hay una pesquisa, digamos, judiciaria real, ¿cuáles son las novedades que hay con eso? Bueno, las investigaciones corren sobre sigilo, entendiendo la historia del Brasil a respecto de crimes como este, de crimes políticos, crimes que, al que todo indica, existe participación de agentes del Estado, de figura política, de personas con alto poder aquisitivo, económico. Es muy preocupante el silencio que tenemos hoy en las investigaciones. Es claro que el sigilo es precioso en una investigación como esta, pero ese silencio, esa no respuesta del Estado, de la policía, para minimamente dejarnos a par, de estar acompañando, ciente de que está acontecendo una investigación séria, que visa dar la respuesta correcta de quien mató, quien mandó matar, y cuál fue la motivación de este crimen, es muy angustiante, sobre todo para la familia, que necesita de alguna respuesta para acreditar que tenemos una investigación séria en curso. Entonces, siempre tengo que buscar las autoridades, siempre que estar recorrendo, para poder tener algún tipo de información. Eso es otra cosa que acabo encontrando una cierta dificultad. Lo que tenemos hoy de concreto, son algunas especulaciones, en realidad, que son colocadas por la media. Nada que las autoridades competentes, que tienen responsabilidad en el caso, nos presenten como datos para que entendamos que tenemos algo. Vamos llegar a seis meses en la semana que viene, y dentro de lo que fue presentado hasta ahora, no tenemos nada. Sí, tal vez nos gustaría que nos contaras, Mónica, también, cómo era la vida de Mariel en la favela, qué significa nacer en la favela, crecer en la favela, en río, transcurrir en esa vida cotidiana, ¿no? ¿Y qué significa para Mariel hoy esta ausencia, presencia? Porque, como has dicho, ella sigue multiplicando en sus voces, ¿no? en otras mujeres y en otros movimientos. Bueno, ser una mujer favelada en el río de janeiro es, por sí solo, resistencia. A Mariel costumaba decir en los discursos que, a gente, favelada, y yo digo a gente porque también soy de Maré, nasce en un contexto de tragédia y aprende, con la propia vida, resignificar a dor y se tornar resistencia. Con la muerte de Mariel, no solo la favela, la población periférica, pero la ciudad del río de janeiro como un todo. Porque lo que a Mariel construía era una política, que no era solo una política más inclusiva de la favela como una ciudad formal, pero también lo contrario, porque esta relación también es importante, para tener una ciudad más fluida, de hecho, más conectada. Entonces, era muy valioso a Mariel ter tenido la historia de vida que tuvo, ser una mujer negra, favelada, lésbica, porque ella cargaba en el propio cuerpo todas las pautas que ella defendía. Y eso refletía en el trabajo, porque refletía, porque refletía, porque refletía, que hubiese empatía y solidaridad a una dolor que también era de ella, que ella también conocía. Entonces, no tener más esta voz dentro de la Cámara Municipal de Río de Janeiro es muy complicado y muy angustiante. Entendiendo el escenario político en Río de Janeiro hoy, que estamos sobre intervención federal entregue a los militares, Mariel sería una de las relatoras que estaría acompañando para hacer denuncias de casos de abuso, de autoridad. Enfim, no tenía tiempo para hacer ese trabajo. Entonces, Río de Janeiro perdía como un todo, no solo a favela. Infelizmente, nos quedamos con esta cadera vacía en este momento, y tenemos que seguir en lucha para poder no dejar que esta voz sea silenciada. ¿Cómo ves vos hoy la, digamos, coyuntura política en Brasil? Y si sentís, percibís, pensás, que a partir del asesinato de, digamos, Mariel Franco hubo algún cambio político, alguna mudanza política, o es una continuidad? Y cómo ves Brasil hoy? La muerte de Mariel, sin duda, hizo una mudanza en el escenario, creo que principalmente y sobre todo en la política de Río de Janeiro, porque hoy tenemos varias mujeres negras colocando sus cuerpos a favor de la política como candidatas para disputar a LERJ, en cuanto cargo de deputadas estaduales. Temos también mujeres negras se colocando a disposición de cargos de deputadas federales, entonces, en realidad, lo que podría ser una tentativa de silenciar esas voces, como las voces de la minoría, de la población preta, de las mujeres, de LGBT, todas esas pautas que a Mariel defendía, acabó siendo, en realidad, un megafone, porque no demos un paso atrás, por lo contrario, demos un paso a frente. Entonces, sin duda, hace una mudanza de escenario en ese sentido, en el cual nos tiraron tanto que perdemos el miedo. Entonces, hoy tenemos una nueva disputa en curso, y la ciudad como un todo, a sociedad como un todo ganha con eso. Ahora, en el contexto general, tendremos una campaña a presidente ahora, a candidatura a la presidencia, y existe una onda de conservadurismo muy grande creciendo en América Latina, no solo en Brasil. Y es muy preocupante ver eso, porque tenemos candidatos realmente reaccionarios, que no escondan su face de fascista. Eso es muy grave, porque son candidatos hoy en Brasil que despontan las pesquisas. Entonces, es muy preocupante entender, inclusive, quién son esas personas que hoy están tan desacreditadas en la política y en el propio país, que pretendan votar en un candidato que claramente es racista, es LGBTfóbico, es machista. Eso es muy preocupante. Este contexto es el contexto que tenemos actual. Esta semana, un de los candidatos a presidencia, del cual no comparto ninguna pauta o idea, muy por lo contrario, fue esfaqueado. Es un acto de violencia. Yo repudio todo y cualquier tipo de acto de violencia, porque acredito que la violencia solo genera más violencia. Tanto que los discursos de odio del candidato acaban que fomentan un poco ese clima de raiva, ese clima de odio. Y eso es muy preocupante, porque es una reproducción de discurso que antes, teníamos candidatos que no se revelaban fascistas, pero cuando assumían el poder, mostrían la verdadera face. Estamos en un contexto donde ya no se escondan más. Entonces, es muy preocupante tener la población pretendiendo votar en un candidato como este. Y en ese sentido, quizás una pregunta que se me ocurre ahora es como una nueva política que encarnaba, ¿no? Mariel, podría confrontar este escenario realmente donde, como vos decís, o sea, los candidatos se visibilizan con un giro fallista, de derecha, impunemente, ¿no? Como podría ser esa nueva política, de algún modo, si uno pensara que ese es el legado que Mariel nos brinda y brinda también para las generaciones más jóvenes, ¿no? De cómo se hace política hoy en este contexto en América Latina. Bueno, esa política, el diferencial de ella, que, en realidad, no debería ser el diferencial, debería ser la regra, es una política que es feita en beneficio de la población. Es una política pensada para el pueblo. Y que no tiene que tener el distanciamiento del pedestal, de la arrogancia. Por lo contrario, si el proyecto de sociedad que queremos es una sociedad más inclusiva, tiene que ser hecho con solidaridad, tiene que ser hecho con empatía. Entonces, ese era el gran diferencial de la política feita con afecto, que, en realidad, no tenía que ser diferencial, tenía que ser la regra. Entonces, todos ganan con una sociedad más inclusiva, más justa. Es claro que quien tiene hoy el poder, y está en su lugar de soberanía, no quiere perder su cuestión de privilégio. Y eso es un problema que nuestra sociedad capitalista coloca, una vez que el capitalismo nos enseñe a ser individualista, y a no ser solidario a la dolor del otro. Esa es la gran dificultad, hacer con que las personas que tienen su red de privilégios abran manos a estos privilégios para poder caminar juntos. Y ahí acabamos con esta jerarquía, donde, en Brasil, muchos no tienen nada, y pocos tienen mucho. Hay que hacer una redistribución en eso, para poder construir esta nueva política, que es una política, en realidad, que es lo que la política debería hacer, pensar un beneficio de su población y su pueblo. Bien. ¿Y cómo pensás, un poco conectado con esto último que vos estabas hablando, cómo estás pensando que puede haber un cambio en Brasil? Porque, evidentemente, la actual coyuntura no es una coyuntura boa, o sea, favorable con fascismos que crecen, con crímenes políticos, con violencia, racismo, mucha también, digamos, desigualdad. Entonces, ¿cómo pensás que puede haber un cambio en Brasil? O sea, ¿por dónde sería ese cambio? ¿Por dónde debería pasar? Y como una, digamos, mudanza política o una mudanza social en Brasil, para hacer un Brasil, digamos, mejor, más justo, más, digamos, inclusivo, ¿cómo serían esas formas de mudanza política, social, cultural? Digamos, no solamente política en cuanto a un partido político, sino estoy, digamos, hablando más político, social, cultural en general, ¿no? Bueno, yo vine aquí a Buenos Aires a hacer diálogos de resistencia. Es el nombre del evento que estoy haciendo. Un intercambio para poder justamente discutir y entender un poco mejor esta cuestión que me coloca. Porque el Brasil, diferente de ustedes, no tiene esta historia de resistencia y de luta, como ustedes colocan. Tenemos, sobretudo en la época de la dictadura militar, la ocupación de la calle, con manifestación muy fuerte, pero esta cultura, que es una cultura muy particular de ustedes, nosotros no tenemos con tanta fuerza. Para poder nos sensibilizar a la calle, tiene que ser una tragedia muy grande. Y eso es una cosa que creo que falta para tener una mudanza de hecho. El Brasil es muy violento y reage con mucha violencia a las manifestaciones, lo que hace que genere miedo a la población de se manifestar. Entonces, creo que falta fuerza para ocupar la calle. Para nosotros, de hecho, tener una expresividad, tener voz y seguir en lucha. Pero, sobre todo, falta que tenemos representantes que de verdad nos representen, que nos dê voz. Sobretudo para no acontecer como ustedes aquí, que hicieron una campana maravillosa por la legalización del aborto. Tenemos estas mujeres increíbles ocupando la calle, de la forma que fue. Pero, cuando fue a votación, perdemos. Y digo perdemos porque la América Latina pierde como un todo. Creo que todas las mujeres pierden en ese sentido. Porque no tenemos representatividad. Entonces, es importante, creo que nosotros hacer una comunión de eso. Tenemos que caminar juntos. La población tiene que ir a la calle, decir lo que quiere, pero tiene que mostrar en la urna también, seleccionando, escolhiendo sus representantes, que de hecho van dar voz a sus necesidades. En Brasil, tenemos una descrenza en la política muy grande. Existe una falta de fe muy grande, porque tenemos un histórico de corrupción muy violento. Y somos educados a acreditar que esto no va a cambiar. Y es importante que nos mudemos, inclusive, la cultura de este pensamiento. De que todo político es corrupto, de que todo político es igual, y de que no hay nada para luchar en este campo de política. Necesitamos cambiar esta idea. Necesitamos ocupar más la calle. Necesitamos estudar más nuestros candidatos para votar con consciencia. Porque, sin esta conjugación de todos estos elementos, no vamos a conseguir avanzar para una sociedad más justa, más igualitaria, para una sociedad más socialista. Quizás se me ocurre también poder pensar con tu visita a Buenos Aires, a la Argentina, y en solidaridad con todos los movimientos de mujeres, ni una menos, para el Mundial de Mujeres, la campaña por la legalización del aborto. Nosotras decimos, al menos en Argentina, que hay una revolución que ya comenzó, que es la revolución feminista. Y, de algún modo, como es la llave del resto de los movimientos, ¿no? ¿Cómo se ha visto desde Brasil también estas manifestaciones multitudinarias en la calle? ¿Y qué esperanzas pueden brindar para influenciar también en esta nueva política de los afectos que propiciaba tanto Mariel? Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la revolución ya comenzó, ya está en curso y será feminista o no será. Fico feliz en te decir que no acredito que sea solo en América Latina. Yo, recientemente, estuve en Italia, en el sur de Italia, con mujeres fabulosas que se articularon dentro de sus coletivos para me llevar hasta allá, para poder conversarnos, para poder trocar ideas. Entonces, estoy muy satisfeita en ver que este movimiento hay en América Latina. Obviamente, el movimiento de ustedes es muy inspirador. También estamos en esta resistencia, en esta lucha. Pero es una articulación hoy, creo que mundial. Y estoy muy feliz en ver el movimiento feminista creciendo, porque creo que este es el camino. Entonces, existe esta resistencia. Nosotros continuamos creciendo cada vez más expectativa. El assassinato de Mariel podría haber sido algo que quisesse disminuir esta fuerza, y no disminuyó mucho, por lo contrario. Hoy, yo tengo una red de solidariedad que es mundial, articulada con mujeres de todos los lugares del mundo, a través del movimiento feminista. Entonces, esto es muy importante de ver, porque da inspiración, da fuerza, y creo que da esperanza también para continuarnos, porque el movimiento feminista es para ustedes también. No es el opuesto al machismo, por lo contrario. Entonces, esto es bueno que se quiera claro, porque, si fuera el opuesto al machismo, yo no sería feminista. Entonces, es una otra propuesta, una propuesta que es para caminar juntos, que es para caminar en una construcción coletiva, y no en una cuestión de revés de soberanía. Entonces, creo que es muy importante, creo que la revolución está en curso, sí, y estoy muy feliz de poder contribuir con esto de alguna forma. Perfecto. Y para poder ya cerrar, para poder terminar en cerrar esta conversación, conversa que estamos manteniendo, ¿tenés algún mensaje para darle a las mujeres, a los jóvenes, a los que están luchando en América Latina, luchando en Argentina, en Brasil, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica? No sé si un mensaje o algunas palabras, claro, es una red de 654 centros de pesquisa, formación, en toda América Latina, también en Asia, en África, en Europa. Si tuvieras algunas palabras o algún mensaje que quisieras, digamos, compartir con todos para poder encerrar esta fala. A Rosa Luxemburgo tem una frase que me gusta mucho, que dice que quien no se movimenta no se siente las corrientes que aprisionan. Y creo que lo que hacemos hoy, principalmente en el movimiento feminista, es se movimentar para sentir las corrientes que aprisionan. Y necesitamos continuar nos movimentando porque, infelizmente, no es mi generación que va a ver esta revolución ser concretizada. Y esto puedo decir con alguna clareza, no por una cuestión de desesperanza, sino por una cuestión de dado de realidad, digamos así. Pero necesitamos continuar eso para que las futuras generaciones puedan usufruir de lo que hoy es nuestra lucha, de lo que hoy construimos con nuestros cuerpos. Entonces, creo que es muy positivo que todos tengan un poco más de solidariedad para mirar, no solo para el propio país, pero para mirar la dolor del otro, mirar como un todo, para poder se movimentar y liberarse de las corrientes que aprisionan. Porque, sobre todo las mujeres, creo que, mientras una sea prisionera, todas serán. Entonces, o seremos todos libres o nadie será. Excelente, Mónica. Muchas gracias. Te esperamos aquí cuando quieras, cuando vos quieras. Claxo es tu casa y Claxo está comprometido con la lucha por la memoria de Mariel presente, por que se haga justicia por un Brasil, por una Argentina y por una América Latina más igualitaria, más justa y más democrática. Así que es un honor tenerte acá y ojalá que podamos seguir conversando muy, muy pronto. Muchas gracias.